La Fiscalía Adjunta de Corredores probó que un hombre de apellido Gómez es el responsable de cometer un delito de femicidio en perjuicio de Marlene Picado Monge, por lo que fue sentenciado a 36 años de cárcel. La condena fue impuesta por el Tribunal Penal de la localidad. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó evidencia de importancia para acreditar que Gómez y Picado mantenían una relación de 14 años, por lo que vivían juntos en la zona de Laurel en Corredores, donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con la prueba aportada por la Fiscalía, el 1 de mayo de 2020, el imputado envió un mensaje de texto a su pareja en el que la ofendió y amenazó. Según la pieza acusatoria, al día siguiente, entre las 8 de la mañana y 8 y 30, el hombre empezó una discusión. La acusación demostró que Gómez tomó un machete y se lanzó contra su pareja, por lo que ésta salió de la casa y se trasladó hasta donde un vecino para pedir ayuda. Sin embargo, el sujeto la siguió y con el arma la hirió en el cuello, cabeza, brazos, tórax y piernas. Lesiones que lamentablemente le produjeron la muerte en el sitio. Mientras la sentencia queda en firme, el imputado continuará en prisión preventiva. Mientras la sentencia queda en firme, el imputado continuará en el cuello.